Hola amiguito, esta semana me recuerdan a mí. Así es, yo soy tu amigo Jesús y te voy a contar sobre cuatro de los superpoderes que tengo. El jueves de primavera tuve la oportunidad de celebrar la Pascua con mis apóstoles. Justo antes de cenar les lavé los pies a cada uno de ellos y una vez sentados a la mesa comencé a platicar con ellos sobre lo que me iba a pasar al día siguiente. No te miento, se pusieron tristes, pero yo los animé, los declaré mis mejores amigos. Fue en ese momento donde salió a relucir el poder de la amistad. Esa noche las personas que no me querían me capturaron y al día siguiente, el viernes, le pidieron a Poncio Pilato que me matara. Pasé por mucho sufrimiento y muchas humillaciones, pero no me importaba, tenía que seguir adelante y dar mi vida por ti para salvarte del mal y por el simple hecho de que te amo con todo mi corazón y no quiero que te pase nada por culpa del pecado. Este es mi más poderoso superpoder que jamás será superado, el poderosísimo amor, el cual sacó todo su esplendor cuando di mi vida por ti en la cruz. Esa tarde las personas que me acompañaron me dieron sepultura y todo el sábado estuve callado, durmiendo y mis amigos oraban. Fue ahí donde relució el poder del silencio, muy útil cuando quieres estar tranquilo y en paz rezando a papá Dios. Suena muy triste todo, ¿no? Pues ¿qué crees? ¿Que no me quedé en la tumba? Ah no, a Dios nadie le gana. Por lo que muy de madrugada, el domingo, como todo un guerrero victorioso, salí de la tumba, brillando mucho más que el sol. Había resucitado, la muerte no tiene ningún poder sobre mí. Estoy vivo, estoy contigo y créeme, jamás me voy a ir. Estos son los 4 superpoderes que esta semana podrás conocer. El poder de la amistad, el poderosísimo amor, el silencio y la gloria de la resurrección. ¿Te ha gustado alguno? Seguro tú también tienes alguno de estos superpoderes, así que ahora úsalos mucho para que sigas siendo el super santo héroe de tu hogar. Felices Pascuas. No olvides cuánto te amo. Tu fiel amigo Jesús. Arrivederci.